Bar Argentica y su karaoke el profe te invita todos los viernes karaoke bailable y parrillero de 7 a 12 medianoche. Bar Argentica, además carnes y comida al estilo argentino a la parrilla. Bar Argentica, atendido por su gerente y propietaria Karina. Bar Argentica y su karaoke el profe, los viernes karaoke bailable y parrillero de 7 a 12 medianoche. Bar Argentica, atendido por su gerente y propietaria Karina. Bar Argentica, atendido por su gerente y propietaria Karina.